valladupar viernes 8 de enero del año 2021 y nos encontramos en el cauce del río guatapurí bien podría ser cualquier sector del casco urbano de la ciudad de valladupar donde estamos evidenciando gran cantidad de residuos sólidos a medida que disminuye el caudal se van dejando ver las montañas de basuras como sin dolientes muere lentamente el río guatapurí